hola a todos y bienvenidos a un vídeo más tenemos aquí un plano de casa de 10 por 5 metros con muchas características que conoceremos a continuación bienvenidos esta vivienda es de 10 por 5 metros como les comentaba hace un momento pero además me faltó decirles que está emplazada como se puede ver en dos plantas en ella vamos a encontrar una serie de comodidades y de ambientes que se van distribuyendo a través de todo el metraje con el que contamos entre ello nos vamos a encontrar precisamente con un total de tres habitaciones y una lavandería propia es decir apartada del resto pero esto vamos a verlo mejor en detalle en la vista superior es decir el plano de la vivienda comenzamos con la planta alta en donde tenemos la dos de las tres habitaciones que les nombraba antes además de un pequeño hall distribuidor que sirve a su vez como área de lectura o para cualquier otro tipo de actividad otro baño más ya de uso común para esta planta y un balcón frontal a esto debemos sumarle un baño establecido en suite mientras tanto en la planta baja nos vamos a encontrar con sala cocina y comedor ocupando todo un mismo espacio la lavandería que también nombraba antes y una habitación en planta baja además de un baño de uso social o de uso común para toda la familia vemos entonces que todos los baños de esta vivienda son baños completos ya en el interior podremos observar mejor todas las zonas que nombrábamos recién y también tomar un poco más de dimensión de los espacios como están distribuidos la ventilación e iluminación provienen principalmente mejor dicho únicamente desde la parte frontal y la parte trasera es decir el frente o fachada y la contra fachada de esta vivienda lo cual permitirá tener colindancia con otros tipos de construcciones a los lados el costo de construcción de una vivienda con estas características sin tener en cuenta por supuesto el valor del terreno y tampoco la el mobiliario aquí presentado se establece en torno a los 50 mil dólares estadounidenses para un metraje total de 100 metros es decir 50 por cada planta todo esto nos dará lugar y espacio para que sea habitada cómodamente por hasta cuatro personas donde la habitación de la planta baja se utiliza típicamente con esta propuesta para un uso matrimonial mientras que la planta alta se destina a los hijos el jardín si bien es austero aquí se ha planteado con una cierta decoración y sus dimensiones variarán según el terreno con el que contemos este jardín no está contemplado dentro de los 10 por 5 metros que nombraba al comienzo y que por supuesto hacen referencia a la construcción en sí la altura o luz interior con la que nos encontraremos es de 3 metros por planta sin embargo desde la parte exterior tendremos 50 centímetros más que añadir ya que tenemos un techo a dos aguas y hasta aquí la presentación del día de hoy les agradezco infinitamente por haber llegado hasta esta etapa del vídeo y los invito a dejar sus comentarios al respecto solo me resta invitarlos a seleccionar o ingresar en cualquiera de los proyectos que les dejo en las pantallas finales y me despido hasta la próxima adiós